Superman contra el hombre aéreo, una gran historia detrás de la historia. Spider-Man debutó en Amazing Fantasy número 15 en 1962. Stan Lee y Steve Ditko querían que los adolescentes se identificaran con él. Un chico ordinario con poderes extraordinarios. Fue todo un éxito, se convirtió en el cómic más vendido de Marvel y para los 70 sus ventas superaban incluso a Superman. Solo 14 años después de su debut, Spider-Man tenía tantos fans como Superman y ellos siempre se preguntaban qué pasaría si estos dos superhéroes se enfrentaran. A mitad de los años 70, en una casa cualquiera, un encuentro casual entre amigos estaba a punto de cambiar el curso de la historia de los cómics. Hola ma, hola pa. ¿Qué tal, cariño? Era el año de 1976. Yo era problemático y estaba buscando mi próximo proyecto. ¿Quién es tu favorito? Ambos son mis favoritos. Yo estaba en casa de unos amigos y su hijo me dijo. Mi amigo Connor dice que Superman le ganaría a Spider-Man. ¿Usted quién cree que ganaría? Conozco a alguien que puede con los dos. Yo también. Vaya, es muy buena pregunta. Al otro día, por coincidencia, fui a almorzar con Stanley. Tengo un amigo que es agente y un buen día me dijo, oye, ¿por qué no hacen un cómic de Superman y Spider-Man? Y le dije, ¿qué tontería? Nos han llegado tantas cartas de los lectores diciendo, oye, amamos a Superman y también a Spider-Man. Sería maravilloso que estén juntos. Esto es algo que todos los que alguna vez han leído un cómic han pensado alguna vez. ¿Por qué Superman no conoce a Hulk? ¿Por qué Batman no se enfrenta a Thor? Es algo con lo que la gente ha soñado durante muchos, muchos años. En 1970, fui a mi primera convención de historietas en Nueva York. En una conferencia, un niño le preguntó a Marvel y a DC, ¿algún día habrá un cómic en el que Superman conozca a Spider-Man? Durante cinco minutos, se le explicó a ese niño que su idea era estúpida. ¿Cómo se le ocurría que podían hacer eso? Eran dos compañías separadas. Estaban compitiendo. Eso era ridículo. Lo que dijo Stan Lee fue, no, le estamos ganando a DC en ventas, ya son viejos, solo tienen a sus personajes viejos, somos la novedad. ¿Para qué quiero hacer equipo con Superman? Es que nosotros nos tomamos el trabajo más en serio. Pero no le digan eso a DC. Superman en ese momento era uno de los tres personajes ficticios más famosos del mundo. Muchas veces se considera que un cómic ya está acabado, pero Superman ha sobrevivido a los titanes, que está más fuerte que nunca. Enfrentar a Superman contra Spider-Man sería maravilloso. Eso significaría que Spider-Man ya es mayor de edad. Ahora está a la par de Superman. Y con eso lo estarían admitiendo. Son dos archirrivales en la industria del cómic. Carmine era el jefe. Y Stan Lee, el jefe del otro lado. ¿No venían con los jefes de las dos compañías? El otro día vi a Stan, y dice que ustedes nunca se atreverían. ¿Ah, sí? ¿Eso dice? Bien, lo último que él quiere ver es a su personaje más querido, destrozado por Superman. Si Superman saluda de la mano a Spidey, se la rompe. Como fan de los cómics, fui el primero en preguntar, ¿cómo es que Spider-Man y Superman van a pelear? Pones a Superman contra cualquiera, y Superman va a ganar. Puede hasta parar la rotación de la Tierra. Digo, ya ríndete. Estás perdido. David dijo, ¿qué tal si hablo con Carmine? Y él dice que sí. Yo le dije, claro, porque él no lo va a hacer. Ah, Stan dice que yo no lo voy a hacer. Ya sabes cómo es. Badabing, badabub, badabip. Sí. Así es él. Carmine siempre trataba de superar a Marvel de algún modo. Creo que Carmine pensó, bueno, si así nos ganamos a algunos lectores de Marvel, hay que hacerlo. Era como provocarlos hasta que los dos decidieron comenzar la pelea. Ya había presionado a ambas compañías hasta que estuvieron listas para lanzarse al ruedo. No me imaginaba que esa era la parte fácil. Lo difícil fue escribir la historia. Era aparente que entre las dos editoriales, DC y Marvel, había muchos problemas que resolver. Lo sabía, los problemas eran innumerables. Stan, oye, Superman tiene que ser el más grande en el título. Hay que poner las reglas, ambos deben tener el mismo tamaño. El cómic se llama Superman. Ninguno puede ganar o perder. Es por antigüedad, él es legendario. Claro, pero contigo no se puede negociar. Nuestra primera reunión fue todo un reto. A la gente se le saltaban las venas. El concilio ecuménico en la Edad Media no era tan feroz como estos equipos. Era un caos, una situación imposible de liberar. Si Spider-Man podía golpear a Superman, Superman podía golpear a Spider-Man. Tenía que ser equitativo, 50-50. Eso no tiene balance. Deben golpear. No podemos tener favoritismos. Los dos equipos están muy al tanto. Hubo algunas ocasiones en las que estuve seguro de que todo iba a explotar. Nunca sucedió. Porque nadie había hecho algo como esto antes. Al fin terminó, y la gente de DC los mandó al cuerno. Ya se iban de la habitación, y les grité, oigan, espere, siéntense. ¿Qué tal si es un impostor? No estarían peleando uno con otro. Los héroes se conocen, se enfrentan, y luego se hacen aliados. Y al final, se dan la mano. Así ganamos todos. Sí, está bien. Al fin nos pusimos de acuerdo en algo. Y ahora teníamos el argumento. Fue algo especial. Seguro no hay nada semejante en la actualidad. Me llevaría a Superman y al asombroso Spider-Man a una isla desierta. Es muy especial. Un sueño hecho realidad. Cuando ese título apareció en los kioscos, tomó a muchas personas que compraban cómics totalmente por sorpresa. La revista que cimbró a la industria de las historietas recientemente está aquí. Superman se enfrenta a Spider-Man. Ver juntos a estos dos personajes los impactó. No podían creer lo que estaba pasando. Los coleccionistas están agotando este cómic, que comenzó con un precio de dos dólares. Ahora cuesta cinco o seis dólares, si es que lo encuentran. La primera colaboración entre DC y Marvel fue un éxito compartido, pero tal vez no hubiera llegado a la repisa si no fuera por un último sacrificio. Stan, lo del saludo de manos. Tengo una idea para que sea un poco más realista. La imagen de Superman y Spider-Man dándose la mano es icónica. Y es que Carmine no quitaría el dedo del renglón sin recordarles quién apretaba más fuerte. Carmine era muy competitivo. Yo no creo que Stan le importara a quién fuera el más fuerte. De verdad eres un maldito, Carmine. Ya lo sabes, ¿no? Excésior. Superman contra Spider-Man fue un cómic primordial que logró lo que parecía imposible, hacer que se unieran dos rivales por el 100 de sus fans. Pero a pesar de este momento de armonía, tenían la necesidad de competir entre ellos, lo que siguió impulsando a la industria.